En la ciudad de Montero, y me preguntan, me digo, me digo si, es tan maravillosa hoy. Vamos a la fiesta, y todos miran para ver, esa hermosa mamá, que camina junto a ti. Y me preguntan, me dicen, me digo, y es tan maravilloso, y me siento muy bien, reflejo el amor en sus ojos hoy. Y aún no sé, y lo mejor, es que aún no se dan cuenta, mató el amor. ¡Gracias por ver el video!